suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de rueda de prensa que ha dado xavi ayer después del partido contraria sociedad el egarense sigue viviendo y xavilandia vais a flipar vamos a por ello hola xavi qué tal hola buenas noches en directo para el larguero de la serie mugs de ser cataluña en tres de los últimos cuatro partidos has cambiado a robert lewandowski que es algo que no no era habitual no sé si es por un tema futbolístico es un tema físico y si entiendes que el jugador a veces se puede sentir un poco mal o le puede sentar mal el cambio como parece que ha sido hoy con robert sí ya os he dicho que yo entiendo al futbolista yo también me enfadaba cuando me quitaban del campo pero los entrenadores pensamos en el grupo en el equipo en ese momento he pensado que nos faltaba un poco más de intensidad en la presión alta y bueno por eso he sacado a ferrán he sacado a fermín he sacado a sergi también he cambiado a compañeros antes por precisamente porque nos faltaba ese ese tono físico importante no para para presionar bien a la real sociedad es un tema táctico y para el bien del equipo no lo hago para para nada en tono personal no lo haré nunca simplemente pensando en el bien del colectivo lena hola xavi qué tal elena con dos en directo para el partidazo de la cadena copé hablabas ahora de levandowski pero no hemos visto calentar en ningún momento a pito roque has utilizado a ferrán antes que a él como 9 la semana pasada decía su representante andré curí que o se queda en el barça o sale traspasado que no contempla una cesión para el jugador que puedes decir bueno estas decisiones las tomaremos ya dije a final de temporada y a nivel a nivel interno no no tengo por qué decir nada y contestar a representantes ni mucho menos lo que sí te puedo decir es que víctor era duda hasta última hora hoy la lista porque ayer sufrió un golpe muy fuerte en el tobillo y ha ido convocado pues si estaba entre entre algodones prácticamente no por eso no ha no ha ni calentado buenas noches buenas noches este era quizás el partido más complicado que le quedaba en el calendario al equipo y la real sociedad siempre se ha creado muchos problemas entiendes que a partir de ahora ya él en la segunda plaza no se os puede o no se os debe escapar y que más o menos el equipo lo 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 ha asumido en la recta final del partido del campeonato si ahora para preparar bien el partido de almería que ayer viéndolo en campo del betis pues juega muy bien pienso que no tiene los puntos que debería tener y a partir de ahí si ahora lo positivo de hoy es que el partido es bueno y además dependemos de nosotros mismos para para quedar segundos que para el club para nosotros la confianza y terminar bien la temporada es realmente importante hola mister qué tal bonanit hola ángel segura radiomarca quien no ha jugado y ha sido araujo no sé si ha sido por decisión técnica por molestias y si es por molestias si podrá estar para almería y para el fin de semana gracias y ronal también tenía una pequeña molestia entonces lo que hemos preferido reservarlo hay tres partidos en siete días esta semana y necesitamos futbolistas que estén al prácticamente doscientos por cien entonces el jueves elegiremos según los futbolistas que estén que estén mejor pero sí sí ronal también tenía una pequeña molestia sin sin importancia jordi blanco bueno chavi jordi blanco de espían dice dice usted que hoy vito roquen ha jugado porque tenía una lesión desde ayer sin embargo son cinco partidos consecutivos los que no ha disfrutado de ningún minuto cuando llegó en el mes de enero normalmente los fichajes en el mes de enero se hace para futbolistas que puedan cambiar la dinámica de un equipo usted jugaba en el barça recuerdo cuando el barça fichó a david en el año 2000 enero 2004 cuál es la diferencia entre entre david aquel david y este vito roque que venía de urgencia acelerado y sin embargo sólo ha disputado dos partidos como titular y apenas ha gozado de minutos bueno pues es la competencia que hay en el barcelona entiendo yo como entrenador que están otros futbolistas en mejor condiciones de de participar y nada más nada más evidentemente es un chico joven que debe que debe mejorar y que debe competir contra futbolistas que son muy muy importantes y muy buenos en el barça por lo tanto es es la competencia es culpa de la entrenador que no lo que no lo ponen nada más sí y los regalos de colemania xavi la sorpresa que avui la ficción hagi creedat en contra del presidente la porta y en cambio usted sea una persona una figura muy aplaudida sobretot desde la grada de animación no pues no lo había no lo había escuchado sinceramente pero bueno la ficción no nos podemos quechar de la ficción es decir nosotros evidentemente siendo una temporada dolenta lo podemos decir no es una buena temporada entonces el público es es llibre de opinar pero todo y así creo que la ficción ha estado una otra vez al costado de la equipo al costado de los jugadores y esperemos que estiguen al costado del presidente de la entrenador pero bueno al final somos nosotros los que estamos también de generar esta esta ilusión y el que el que els hem de donar cosas también en vez de esta temporada entonces evidentemente entenem que no els hem donat alegries y y todo el que sigui pues hemos de suportar hola xavi aquí buenas noches del diario marca un dogán era uno de los jugadores apercibidos hoy ha dado otra nueva asistencia no está en almería que implica para ti que el alemán no esté en tu once gracias bueno es una baja muy sensible muy importante porque nos está dando mucho mundo en cuanto a asistencias a calma juego a entenderlo hoy ha vuelto a hacer un muy buen partido y bueno que supliremos la baja pues con fermín con pedri y con sergi con uri con andreas que está jugando por dentro con muchos futbolistas que tienen que dar lo que hasta ahora nos ha dado un hogar vamos a ver no le cae la cara de vergüenza a este tío hemos jugado un partidazo si la real sociedad estuviera acertado ayer sólo la primera mitad nos hubiera metido cuatro y este tío con la cara tan dura afirmando que el barça hizo un partidazo y referente a víctor roque ya no sabe ni cómo mentir o sea es un sinvergüenza de peligro ya no sabe cómo justificar sus maltratos hacia el chaval hay jugadores que están en mejor nivel que él tiene que seguir trabajando quienes quienes son quienes son otros jugadores tu amigo farran torres que no marca un gol ni ni al arco iris o el tronco de sergi roberto qué pedazo de sinvergüenza y mentiroso es pero qué vas a esperar de un tío que no tiene ni palabra en fin mejor vamos con el temazo principal pues bien como sabemos ayer en la gala de los premios de la ligue a Ousmane Dembélé medio broma medio en serio soltó el bombazo afirmando que el próximo destino de Kylian Mbappé va a ser la liga de Arabia Saudí pues bien atención a esta noticia bomba de última hora una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de asegurar que Kylian Mbappé aún no ha firmado por el Real Madrid y el motivo es nada más y nada menos que sus derechos de imagen el crack francés quiere cobrar el 100% de sus derechos de imagen que son millones de euros y Florentino Pérez tiene un problemón con ese tema pero ahora viene lo bueno la misma fuente afirma que si el Barça cierra cuatro ventas top en verano y estamos hablando de jugadores como Robert Lewandowski, Rafinha, Frenkie de Jong, Araujo entre otros como Ferran etcétera el Barça puede fichar sin ningún problema a Kylian Mbappé y que el francés no vería mal jugar en el Barça la próxima temporada ya que el club blaugrana cogería al 100% de sus derechos de imagen estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no les cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos